Ya llegó, morita está aquí, con un nuevo videíto para ti Ya llegó, morita está aquí, ven y siéntate que nos vamos a divertir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo videíto y en esta ocasión estamos en ro... ¡Uy! ¿Qué es este? ¡No veo! ¡Me está! ¡Ah! ¡Me lleva! ¡Me lleva! ¡Hola, morita! ¡Hola! ¡Chicos! ¡Estamos aquí porque vamos a vender helados! ¡Hola! ¡Ya estoy vendiendo helados! ¡A ustedes les gustan los helados! ¡Sí! ¡A mí sí! ¡Le gustan mucho los helados! ¡A mí me gustan mucho los helados! ¡Chicos! En los comentarios a ustedes si les gustan los helados, díganlo Pero bueno, aquí lo que vamos a tener que hacer si te das cuenta es ir a agarrar helado por aquí Señor, por favor, ¿me puede dar un helado para vender? Y sí, dice que sí Entonces voy a tener esto que tengo aquí en la mano que es mi bandeja de helados Y voy a correr, 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 correr Para agarrar un buen cliente Un buen cliente que desea un helado Y me dé dinero, ¡dime! ¡Te regalo! ¡Te vendo un helado! Pero yo no quiero que tú me vendas un helado Porque ya comí mucho helado y me dio mucho dolor de estómago ¡Al amorita! ¡Eso te pasa por comer mucho helado! ¡Ya sé! ¡No, no, 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 no ¡Te gané, te gané, te gané, ya ves, ya te gané! ¡Chau! ¡No estoy vendiendo, no estoy vendiendo! ¡No, no estoy vendiendo esa señora! ¡Hay muchas personas, chicos! ¿En el dónde? En el circo ¿Qué circo? ¿A dónde te fuiste? ¿Pero de qué lado quieren ir por dos? Ya sé, por eso no debes irte allá porque todavía no tenemos ese nivel Ese no quiere mi helado, este sí quiere mi helado ¡Ahora te vamos a hacer carrera! ¡No te, no te, no! Ya, ya está, ya está No le puedo dar a la gente Uy, no te enojes, por favor, perdóname Ese señor se enojó, se ha enojado Sí, tenemos Pero tenemos que conseguir más dinero para los helados para poder conseguir más espacio Esto se trata de la economía mundial Sí, no entiendo yo tampoco La economía mundial, tío ¿Qué? ¿Qué dijiste? No se te entiende No se te entiende No se te entiende Yo tengo 50 dólares, chicos Escuchen, tenemos que, a ver, espérate Tenemos que, si yo agarro un helado más, que cueste más dinero, tenemos que ir al circo para vendérselo A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Vamos a ver esto Mira, vengan, vengan, vengan aquí Vengan aquí Voy a agarrar el que está a 13 dólares Vamos a ver quién me compra el que está a 13 dólares Ya sí, ya sí No me importa, tú has sido muy tramposo Tú has sido muy tramposo Trampate Tú has sido tramposo porque has empezado a vender cuando no deberías Este que es ramielado Me dio 20 dólares Me dio 20 dólares, chicos Sí Si le dan a esos señores que estaban en el circo, les dan 20 dólares Pero ¿saben cuál es el problema? ¿Saben cuál es? Que tengo que correr mucho y ya me canse Miren cómo corro, cómo corro, ya ven ¿Ya se dan cuenta? Sí A ver, agarro a este Ah, le están colocando un helado Hay que ser inteligente ahorita ¿En qué vas a invertir? A ver, cuéntame Ya sí Pero para eso necesitamos comprar como que, no sé, es que acaso lo podemos llevar uno Y como llevamos de uno en uno, nos vamos a demorar mucho ¿Entienden? Pero yo ya... ¡Ala, ala! Para esa gente, ¿por qué pinta? Pero puede llevar 10 de chocolate No se puede llevar 10 de chocolate, solo se puede llevar uno Yo tengo 10 de chocolate ahorita Sí, puedes llevar más de uno Ah, pero ¿por qué no me dicen? Sí, yo... ¿Por qué tú no dijiste nada? Pero no me dicen, yo estaba llevándose uno en uno ¡Yo estaba llevándose uno en uno! ¡Ay, soy tonta! Ustedes no me dijeron cómo tenía que llevar los helados Estaba perdiendo tiempo Puedo saltar por ahí Pero ¿por qué tampoco me dices eso? ¡Pero por qué no me dicen nada! ¡No me dicen nada! Ya te quedaste sin dinero Ya no tengo dinero Digo helado ¡Ay, eres un tramposo! ¡No me dicen cómo tengo que comprar helado! ¡No me dicen cómo tengo que dejar ahí! Son unos tramposos ¿Qué helado necesita esta gente? ¡Helado marrón! Ahí está, marrón Ya no tengo pa' más ¡Ay, sí, tengo pa' más! Ahí está, 5 helados marrón ¡Nadie lo quiere! ¡Sí! Tienes que pedir a la gente con camiseta marrón Mira, esta persona ¿Ves? ¿Ves? ¿Ya ves? A la gente con camiseta marrón Pero no me robes a mí, ¿ah? Porque estoy viendo que me estás robando a mí ¿Quién? Tú, Ale, tú No, yo solamente te robé un rojo Todos estos son rojos ¿Y ahora qué hago yo con...? ¡Ya por dos! ¡Ay, no! Te mío, 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 te marrón, te mío, te marrón, te mío ¡Eta! Toma ¡Se gané! ¡Lo sé! Pero les... ¡No, no, no! ¡Es la peor inversión! Vamos a esperar a que salgan Pero les voy a ganar a los clientes, les voy a ganar a los clientes ¿Dónde están los marrones? Sí, debíamos haber hecho eso Rojos y blancos, ya no hay marrones Voy a buscar ahí enfrente a ver si alguien quiere Hay el marrón Hay el marrón aquí, aquí hay marrón Ya le di uno, le di uno ¿Dónde hay más? Acá hay otro marrón, acá hay otro marrón Estoy vendiendo, estoy vendiendo Ya está, ya está, ya está, la economía va subiéndole Soy buena vendedora de helados Soy buena vendedora de helados Aquí se venden rojos y verdes Aquí se venden rojos y blancos Y hay poquitos, poquitos marrones Que salen de vez en cuando ¿Qué pasó? Ay, aquí hay otro marrón Ay, no, ese ya le dieron de comer Helado Ya, por favor, señor marrones Quiero vender mis helados, por favor, aparezcan Me queda solo un helado marrón Un helado marrón A ver Hola, señores marrones Ya, me doy cuenta También saben que necesitan Dejar de quedarse callados los dos Ay, yo no estoy callado Yo no estoy callado Ya sé, más que nada, baby Que si quede todo callado Que no habla, ¿verdad? Ya me estabas echando la pu... No, tú también, Ale No digas nada Que tú también Tú también Creo que ya no tengo helado Creo que ya vendí todos ¿Sabes qué? Yo no No, no, no Yo voy a comprar helado Para los de la camiseta blanca Pero no sé cuál es el helado De la camiseta blanca El que vale cero Uy, el que es 25 A ver, ya tengo, ya tengo ¿Cuánto me da este? ¿Cuánto me da este? Todos los de la camiseta blanca Van a ser fríos ¿Qué necesitas? ¿Qué? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Necesito marrones Y yo ya vendía todo Uy, este me da 38 ¡Mucho! ¡Wow! Ya está Ya está Ya lo tengo Ya está Pero aquí Ahí hay, ahí hay marrones Ahí hay, ahí hay marrones Listo Más blancos y más rojos Los rojos, a ver A ver, los rojos ¿Cuánto, cuánto me piden los rojos? Tengo mucho, mucho helado Mucho, mucho helado ¡Ala! Los rojos ¿Qué? ¿Te gustan los blancos? Los blancos Solo cuestan 25 Necesito los rojos Los rojos son míos Los rojos son míos A ver, ¿cuánto me dan dinero los rojos? Voy a tener mucho dinero ya Mucho dinero ya ¡Oh, 68! Los rojos me dieron 68 Quiero más rojos Quiero más rojos Vamos por rojos Vamos por rojos Vamos por rojos Vamos a ver, a ver, a ver A ver, a ver ¡Me necesito marrón! Rojo, 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 rojo Rojo Para mí todos los rojos Me voy Voy ya aquí a sacar mucho dinero Chicos, ustedes en los comentarios Ya les digan si han jugado este juego O sea, este juego Roblox Pero de ser a heladeros Toma para ti ¡Y ahora no hay rojos! ¡Ahora no hay rojos! ¡Aaah! ¡Te los acabaste! En el parque creo que había ¡Hucho! ¿Dónde está el parque? Dime dónde está el parque No veo dónde está el parque ¿De qué hablas? Toma tú, toma tú ¡Hala! Ya está Tengo 315 dólares ¿Dónde está el parque? ¿De qué hablas? El parque de... Ven, 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 ven ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ni idea dónde estás Ni idea dónde estás Dices aquí Ven, ven Y yo no sé dónde está La verdad A ver Pero ustedes ¿Yo qué? Ah, aquí puedo Ah, hola A ver ¿Cuánto cuesta? Sí, sí, sí Quiero este Quiero este Me lo puedo comprar Me lo puedo comprar Klein, yo le equivo Por ser cashback Rewards Klein, ¿qué es esto? Equipado Quiero equiparlo ¿Qué hice? No sé qué hice Ay, no sé qué hice Klein Hola, ya tengo para más espacio Ya tengo para más espacio Voy a comprar dos rojos Dos blancos Dos marrones Más blancos Más marrones Ahí está Ya está Miren, miren el mío Mirale, mirale Tengo tres Tengo tres A ver, a ver Mira, mira Ya tengo para tres helados A ver, yo, yo Yo, yo Corre, corre, corre Voy a venderle aquí a Isabel Toma para ti Tu rojo Tu rojo Tu blanco Tu blanco Tu Ajajá ¿Cuál vendiste? ¿Cuál vendiste? El blanco El blanco Sí Vengan a comprar verde Los verdes dan 113 Los verdes Pero, ¿dónde están los verdes? Yo no tengo verdes Más adelante, más adelante ¿Dónde? Pero guíanos ¿A dónde están los verdes? Mucho A ver, compra verdes y te llevo Va, verdes Vamos a comprar Dos Voy a comprar tres verdes Voy a comprar Dos rojos Y Un rosado Listo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, sí Vamos, Vene Vamos, vamos, vamos Ya te vi Vamos, vamos Tengo tres Tres verdes Vene, aquí No hay ningún Ese está muy lejos No crees Pero, pues, vas a vender mucho A ver, estoy yendo contigo Si el parque está allá, mira ¿Qué parque? ¿Qué parque? Hay más O sea, esto es muy grande ¿No crees tú? Necesitamos correr más rápido Estos son Estos son los blancos No, no, esto es blanco El verde La camisa verde Ay, ya lo vi ¿Cuánto? Chico Siento triste Mira No, me robaste No me robes mi cliente ¿Qué pasó? Presionen el de la derecha Teleto Spawn Y les va a aparecer En el vendedor de helados ¿Qué? Oh, para que no corramos Dices ¿Y los amarillos Cuántos? Chicheto Chicheto ¿Y este y ahora dónde ven? A ver Teleporto Spawn A ver Sí, cierto Oye Guau Sí, sí Acá están los rosados Acá están los rosados Voy a venderle a estos Voy a venderle a estos A ver Ahí está Listo Listo Ya vendí ¿Los amarillos cuánto van? ¿Los amarillos? No, los amarillos no dan nada Los amarillos tampoco he vendido yo Ah, no Tampoco he vendido yo ¿Dónde están los amarillos? El amarillo Creo que están en el parque Eso estoy viendo ¡Eh! En el parque están los amarillos ¡No está cierto! ¡Vente! Son más caros A ver, voy a comprar un naranja Voy a comprar un naranja Y voy a comprar un amarillo Y voy a comprar dos verdes ¡Ahí está! Voy, voy, voy contigo Voy contigo ¿Dónde estás Benny? ¿Dónde estás Benny? ¿Por qué no sé? En el parque Pero mira, pero después Ya no tienes que volver A ver, estoy yendo Estoy yendo Ay, si están por aquí Mira A ver, tengo verde para ti Verde para ti Verde para ti Tengo un naranja Un naranja aquí Toma ¡El naranja da 315! ¡Wow! ¡El naranja da 315! ¡Ya está! ¡Soy millonaria! ¡Soy millonaria! ¡Me, me, me! ¡Tengo 700! ¡Aaala! Y el naranja Y el naranja lo queda Miren, voy a, voy a vender Voy a vender todos los naranjas Naranja ¿Dónde están? Naranja 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 Vamos a comprar dos verdes Y necesito un marrón ¿Dónde están? Ahí está ¿Dónde están los marrones? Los marrones estaban aquí Los naranjas estaban en el parque En el parque Ya te dijeron que en el parque ¡Ay, ale, ale! ¡Ale! ¡No, aquí no hay nadie! ¡Oh! ¡Si se dan cuenta, chicos! ¡Arriba sale Checkpoint Teleport! ¿Entienden? Para no correr Pueden ahí Su teleport ¡Hala! ¿Pero puedo yo? No sé ¡Pruéba! ¡Tiene que pagar! ¡No! A ver, 315 ¡315! ¡315! ¡315! ¡Oh, no! ¡Tengo más de un K! ¡Tengo más de un K! ¡Miren lo que voy a hacer! ¡Miren lo que voy a hacer! ¡Me voy a teletransportar! ¡A otra vez al spa! ¡Y voy a comprar puros, puros anaranjados! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Dónde dejaste dos qué? ¡Dos K! ¡Ven! ¡Tienes tanto! ¡Wow! ¡Ven! 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 Mira, ven y ven, te enseño Anaranjados, me voy ¡Ve, ve, ve! ¿Qué pasó? ¡Vamos, ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven aquí conmigo! ¡Ven! ¡Mire, estamos al lado! ¡Vamos al parque! ¡Vamos al parque! ¡Vamos! 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 ¡Ya conseguimos! ¡Vamos al squad! ¡Mira! ¡Vorita! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ahí así estamos llenos los tres! Pero ya ustedes deberían quedarse por atrás para yo venderle a los anaranjados Ustedes no sé qué hacen aquí Váyanse, váyanse, váyanse Pues yo quiero naranjas No, los naranjas son míos Naranja, naranja Para ti, para ti ¿Cómo se vale? Me quedan tres helados naranjas ¿Acá ya cae para vender? No, ya les vendieron a todos No, pero yo necesito vender naranjas Yo también Acá hay un naranja, acá hay un naranja Toma para ti, toma, 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 toma Ahí está ¡Tome! ¡Hola! Tengo mil seiscientos dólares A ver, voy a hacer esto, voy a hacer esto Voy a, ahora voy a, voy a arreglar mi, donde yo vendo mis helados Miren, 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 miren lo que voy a hacer Ah, pero este está a 2K Este está a 2K Este no puedo Tengo que seguir vendiendo anaranjados Sí, voy a vender anaranjados Mira, voy a poner aquí Anaranjado Amarillo, amarillo, anaranjado Amarillo, anaranjado Amarillo, anaranjado Amarillo Amarillo ¿Cuántos telos de azules? ¿Qué conté azules? ¿Hay azules? ¿Hay más? ¡Todo el día! ¡Sí! Oh, no ¿Cuántos...? Aún no podemos comprar esos helados Seguramente necesitamos el carrito Oh, seguramente Pero mientras tanto yo voy a vender a los anaranjados y a los amarillos Para así poder comprarme lo que quiero comprarme Yo ya no voy a comprar el de 2K, chicos ¿En serio? ¿Pero tienes para comprarte helados? Recuerda que tienes que comprar helados luego, luego Sí, sí, yo sé Tranquila, monita Ok, está bien Te dejo hacerlo, te dejo hacerlo Tomen todos sus helados Toma tus helados Tú no quieres helados Más anaranjados no hay Muchos amarillos, pocos anaranjados Para ti Los amarillos también dan un montón Sí, cierto Ok, creo que ya no tengo helados Ya no tengo helados ¡Tengo 2.300! ¡Tengo 2.300! ¡Yo tengo 2.600! Ok, miren Voy a poner el carrito más grande Con el carrito más grande Ahí está Lo compro Comprado Equipado ¡Miren, morita! ¡Mira, morita! ¡Eso! ¡Ay, qué pasó! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Miren ahora Miren lo que tengo ahora Miren ¿Cómo están? Bueno No me hagan caso ¡Ale, ya puedo! Chicos, ya puedo comprar el azul Chicos, ya puedo comprar el azul Y un anaranjado ¿Dónde están los azules? ¿Dónde están los azules? Díganme, por favor Están súper lejos, morita Están súper lejos No importa Quiero ir Terminamos el video Yendo los azules ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ven, ven, ven ¿Dónde venden? Estoy en el parque Estoy en el parque No, no están por el parque ¿No están por el parque? ¿Por dónde están? No, ven, ven Ok, me voy a teletransportar Me voy a teletransportar Pabá, quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí Yo me pongo esto aquí Ahí está Me voy a teletransportar al spot Tengo muchos helados, chicos Yo también Mira, ven Estoy ahí, estoy ahí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A la derecha ¿Tengo que ir más todavía? Sí, estoy muy, muy lejos ¿Te has dado cuenta, Benny? Mira cómo ha progresado mi ¿Cómo ha progresado mi Estos helados? Sí, está bonito A la gente le gustan mis helados A ver, ¿dónde están los azules? ¿Dónde? En el molino En el molino que está allá ¿Qué molino? Yo no veo ningún molino, Benny Yo sí veo un molino ahí enfrente ¿Dónde? Yo no veo Debe ser que yo no tengo Para ver desde lejos Yo no tengo para ver desde aquí Pero tú, tú, tú Confía en mí, confía en mí Sí, pero para correr rápido Necesito un metro Debe estar ¿Qué? ¿De qué? ¿De cuánto vamos? ¿De qué? Sí, una vez te va a costar mucho Sí, puedes poner ahí la opción De mi trocita Si te sale que tenemos que comprar robux Uy, acá están los rojos Sí, acá hay rojos Pero aquí, aquí, Marita Aquí están los azules Hola, está muy lejos Aquí necesito Sí, cuesta 350 robux Oh, no A ver, aquí Aquí vende, vende todo, Marita Vende todo Solo tengo un azul Ya no tengo más ¿Cuánto me dio? Ay, no me acuerdo No vi, no vi Pero creo que Creo que me dio algo de 800 Creo que me dio algo de 800 Ya sí Te da mucho Te da mucho Por eso es muy eficiente irse allá Pero tenemos que tener mucho dinero Para comprar ¡Muchos helados! Sí, no, no cuenta Pero bueno, chicos Nos vamos a quedar aquí Si a ustedes les gusta que seamos heladeros Díganos en los comentarios Si seguimos Y con sus likes Vamos a darnos cuenta Si es que quieren que sigamos jugando Este juego de ser heladeros Así que nos vemos Hasta la próxima, chicos No se olviden de seguir al canal de Ale Y al canal de Béni Que está en la descripción Y dejar su like Y suscríbanse bonito Y nos vemos hasta la próxima Bye Bye ¡Gracias!